¡Suscríbete al canal! 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 Meten los brazos y casi Saque de meta Amigos, parece una combi con el balón ¿Vos haces la cámara? Si lo tienes en el brazo, me haces la rocha No hay base en corto Ni por más que la trampa lo salude No pierdan tanto en el balón Se le chorre a la pelota, es que es el brazo Comiso, trebal con el balón ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo ¡Qué golazo! El chino es un mistake de nuevo a la jugada Suceso es un mistake de nuevo a la jugada Foul, el árbol lo va a chancar por ello Uy muchachos, hay que ver con efecto Para que entre Y le quita el cuero Amigos, parece una combi con el balón Ahora solo huella de la cancha Muy alto, se paró Margarito ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! Y que la gente decía No lo va a olvidar Y no me importa que el equipo andaba No, no me importa El chino es un mistake de nuevo a la jugada Prova de Javi Yo quiero la gloria Y esto es como a mi El juez mira su juego Y mueve la historia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!